Porque muchos toman un bate en la mano para defenderse, muchos alzan la voz. Yo con un pincel o un aerógrafo lo puedo hacer. Amigos, iniciamos nuestro programa de hoy con la indignación generalizada de todo un país que provocó la muerte del arquitecta Leslie Rosado. Y es que fruto de esto, varios jóvenes quisieron realizar un llamado de atención a través del arte callejero, realizando un enorme mural en graffiti con su rostro prácticamente idéntico. Para que otros hechos como este no vuelvan a ocurrir en República Dominicana. Vamos a continuación a conocer a sus protagonistas y dónde se encuentra la pintura. Veamos. Los grafitis son expresiones de arte urbano que se caracterizan por tener un lenguaje de protesta, revolucionario y crítica social, lo cual les buscan generar un impacto en la sociedad. Fue precisamente ese llamado de atención lo que quisieron generar estos jóvenes en plena calle San Martín, casi esquina Máximo Gómez, quienes tras la conmoción y repudio generado en la población tras el vil asesinato del arquitecta Leslie Rosado, pintaron esta verdadera obra de arte de su retrato y el claro mensaje, hoy fue ella, mañana quién será. Siempre me gusta tomar el tema de momento porque se convierte en noticia y más cuando es algo que uno quiere como ser de portavoz para que las personas puedan escuchar el mensaje, porque muchos toman un bate en la mano para defenderse, muchos alzan la voz. Yo con un pincel o un aerógrafo lo puedo hacer. Ray Torres tiene más de 30 años pintando grafitis tanto dentro como fuera de República Dominicana y ha dejado plasmado su arte en miles de paredes, los cuales elabora con su aerógrafo y pintura acrílica con llamativos colores, como una forma de hacer conciencia en la sociedad. Yo hago murales porque me entretiene, me liberta, me siento libre y además puedo expresar cualquier mensaje para que los jóvenes puedan pararse, leerlo y ser ministrados a través del mismo. No, no vivo de eso, sino que lo tomo como un hobby. Si te digo un número, quizá me equivoque, algunos 3.500, 4.000. Aquí, en California, en Nueva York, en diferentes parques. El mural ha llamado la atención de los cientos de personas que cada día circulan por esa transitada vía del Distrito Nacional, quienes aplauden la sorprendente iniciativa. Miren qué arte más bella han hecho aquí para que el pueblo tome conciencia de lo que se está haciendo en nuestro país y que ella se lo merece porque fue una bella, se ve que era una gran persona, una bella persona. Un obra de arte, excelente pintura. Cuentan que desde que se enteró del caso de Leslie, entendió que era necesario hacerle un mural por la indignación generalizada que provocó su muerte en la población dominicana. Bueno, desde que escuché la noticia el sábado pasado, cuando pasó, me sentí como indignado y más que no sabemos si fue para atracarla, si fue para simplemente asesinarla. Y mientras más me involucraba en la noticia, menos sentido me daba de que lo chocaron, que la chocaron atrás, que qué fue lo que pasó. Como que yo me encontraba confuso. Yo dije, yo tengo que aportar algo y alzar mi voz. Yo no puedo coger un micrófono y cantar o gritar y decir, eso no es así, pero sí puedo coger un aerógrafo o un pincel y poder entonces expresar que todo el que pase por aquí pueda ver que nosotros también estamos del lado de lo que le pasó a esta joven y queremos justicia. Bueno, en esta pareja yo tenía un mural para la pareja de pastores que mataron en Villa Altagracia y como ya me habían dado el permiso y llamó mucho la atención aquí, como hay un destacamento ahí mismo al lado, ahí está Zambil, yo dije, bueno, lo que vamos a hacer es que como ya yo tengo el permiso, ya ese mural como que caducó, vamos a hacerlo aquí mismo. Llamé a mi compañero Ángel y a los muchachos, le dije, vengan, vamos a hacer un mural para la joven que mataron el sábado pasado, para Leslie. Con latas de pintura en mano y todos los utensilios que necesitaban, pusieron manos a la obra. Tanto Ray como sus compañeros, en menos de tres horas, terminaron de realizar este sorprendente mural cubriendo ellos mismos todos los gastos. Bueno, salió todo de costillas récord, aunque tuve otros ayudantes, todo salió de mi bolsillo porque yo quería aportar a la tristeza, convertirlo en feliz para su familia y todos ustedes que llegaron a conocerla y que quien no la conocía, no solo que la conozcan a través de la noticia, sino que puedan conocerla desde que se hizo algo por ella. Creo que lo más difícil fue el cabello porque tiene una melena bellísima, entonces cada trazo fue con un spray, moviendo los brazos según iban y nada, creo que invertimos más tiempo en eso que en los demás. Me siento súper feliz y honrado de poder ver participado en algo que quizás pueda llevarle una sonrisa en este tiempo de tristeza a cada uno de ellos. Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales y fueron posteadas inclusive por los propios familiares de Leslie, quienes agradecieron el gesto. Y agradeciendo al pueblo, a estos jóvenes artistas que de una manera recibieron el traje de la solidaridad y de verdad que inmensamente agradecidos porque conectaron con mi sentir, y conectaron con... Es una manifestación inolvidable para mí y para mi familia. Y es un honor para el pueblo republicano. Así que es muy agradecido a los profesionales que participaron aquí. Si la misma familia vi que los subió, no nos sentimos súper bien porque fue nuestra forma de protesta, vamos a llamarle, a este caso tan indignante. Y no nos sentimos súper agradecidos porque también haré yo ver esto en honor a ella. Se sienten un poco felices y ven el apoyo que le estamos dando. Que no es tan solo en este momento tan lamentable para ellos. Bueno, precisamente lo que dice el mural, hoy le pasó a Leslie, mañana no sabemos a quién le va a pasar. Y pues, sencillamente nos llenamos de impotencia porque al final y al cabo no podemos hacer nada. Simplemente transmitir un mensaje para que la población recapacite. Y aunque Ray, el más experimentado de todos, tiene una amplia carpeta de sorprendentes y creativas obras, asegura que no hace grafitis para vivir ni hacerse famoso. Solo le satisface que el mensaje que quiere transmitir llegue a todo aquel que lo vea. Bueno, así como la noticia, escribe la noticia o da la noticia para poder alcanzar a personas que no la conocen, nosotros queremos hacer lo mismo a través del arte. Muchas veces, bueno, rara vez tú me ves a mí dando una entrevista o que personas me estén entrevistando, no me interesa que me conozcan a mí, pero sí me gusta que conocen a mi arte. Mañana sale una película que fue donde sale Tempo, se llama Carta Blanca. Yo formé parte de la producción de esas películas. El arte mío también salió en la película de Puesto para mí, con El Mayor y Mosa La Para. Y en todos los videos urbanos sale mi arte. Yo no he ido a reclamar, páguenme por eso. Yo me siento satisfecho con que alguien lo está utilizando y las personas lo están viendo. Y como fiel creyente en Dios y practicante de la fe cristiana, quiso además llevar un mensaje de salvación, haciendo un llamado al arrepentimiento de todo aquel que vea el mural. Ese mensaje, lo que yo quiero a través de ese mensaje es llevar el Evangelio, porque muchas personas están perdidas. Gracias a Dios, Leslie tuvo la oportunidad de hace un mes bautizarse, de aceptar a Cristo en su corazón. Estamos seguros de que aunque ella perdió la vida en la forma que la perdió tan trágicamente, ella está en el cielo con Jesús, porque ella tuvo la oportunidad de aceptarlo en su corazón. Y lo que le quiero decir a todo aquel que pase por acá, que aún no lo ha hecho, tú estás a tiempo, porque mañana no es prometido para nadie. Mañana, tú puedes estar aquí hoy, como estaba Leslie en ese cumpleaños con su padre, y ella salió a dirigirse a su casa, bueno, a la casa de Marcos, a recoger su hijo, y nunca llegó. Entonces, tú estás aquí hoy, dirigiéndote hacia tu casa, donde tú vayas, tú no sabes si va a llegar. Entonces, aprovecha el momento y acepta a Jesús en tu corazón, porque tú no sabes cuándo llega tu momento. Sorprendente la creatividad de estos jóvenes, y ojalá que hechos como este no se repitan nunca más en el país. Así nos vamos a nuestra primera pausa, al regreso en el límite. La Fundación Oncocerf tiene más de 14 años asistiendo a pacientes para prevenir el cáncer. Ahora ofrecen mamografías gratuitas durante todo el mes de octubre. Educamos a la población de que tienen que tocarse a las mujeres, chequearse todos los años, cuidar su cuerpo. ¡Suscríbete al canal!